Abrimos esta edición con el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, quien se reunió este miércoles en Beijing con su homólogo jordano Ayman Shafadi. En 2017 se celebra el 40 aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos entre ambos países. Ambas partes acortaron estrechar la cooperación bajo la Iniciativa China de la Franja y la Ruta en campos como infraestructuras, energía, cultura y educación. Wang manifestó que China aprecia la adhesión constante de Jordania al principio de una sola China. Por su parte, Shafadi comentó que Jordania desea que China desempeñe un papel mayor en la resolución de disputas en Oriente Medio y en la promoción del desarrollo de la región. Ambos jefes de la diplomacia intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones relativas a Palestina, Siria y al referéndum corto en Irak.